¡Suscríbete! Bueno amigos, prosiguiendo pues con el trabajo de esta pintura, de esta copia, vamos a trabajar, a seguir trabajando, recuerde que el proceso de Picasso, o sea la pintura de Picasso, es una pintura muy abierta, o sea, en el sentido de que Picasso, eso resolvía todos los procesos, todo el proceso lo resolvía muy inspirado, trabajando con los medios, y adaptando la pintura a sus necesidades, es decir, que no poseía entonces Picasso una norma académica rígida para poder pintar, sino que utilizaba los medios, utilizaba la pintura muy a su estilo, a su forma, en el momento, recuerden que también hay pinturas de Picasso, en las que utilizan el color fuerte, el color puro, el color pastoso, entonces, sus colores son como más sólidos, en cambio en estos colores de esta pintura, los colores son como más tenues, más suaves, más aguados, y eso lo estamos viendo, y estamos resolviendo más o menos las técnicas como Picasso más o menos las pudo aplicar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y de toda la puntita Y de toda la puntita Adivinará tu cuento Y de toda la puntita Y de toda la puntita Bчесma Cante Vėjė Vėjė ¡Gracias! 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 Vean, de estornido de espalda por ahí. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¿No? ¡Con, do, tre, in! Mi gato se está quejando Porque no puede vaciar Si donde quiera que se meten Donde quiera que se escondan Su gato lo va a buscar De noche brinca la abeja Que está bien perijado A ver, a ver, a ver, a ver Si puede esconderse Si quiere robo a la vez Y no tan pronto está la fiesta Si el pez tan feliz Tiene que echar a morrer Y esto si es serio mi amigo Oh, 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 qué cariño Pero que río, que río se va a formar Cuando mi cariño se va Esta sí que la razón De que a su bata ya dice De que a su bata le cuenta No hay nada más un gato, un gato De cualquier valla Sale un rato, oye De cualquier valla Mi gato se está quejando De cualquier valla Sale un rato, oye De cualquier valla Que no puede vaciar De cualquier valla Sale un rato, oye De cualquier valla De cualquier valla Sale un rato, oye De cualquier valla 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 ¡Ey! ¡Santanamu! ¡Ey! ¡Santanamu! ¡Ey! ¡Santanamu! ¡Ey! ¡Santanamu! ¡Échale semilla la maraca para que salen! ¡Échale semilla la maraca para que suene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!